Atención en las especialidades de implantología, peridoncia y rehabilitación oral están disponibles ya en el hospital regional, luego de que este centro de asistencia de salud pública implementara un nuevo centro odontológico. Se van a realizar alrededor de 2.000 atenciones más en el mes, sumadas a las atenciones que ya realiza el centro de responsabilidad dental 1, digamos que funciona en el hospital madre. Esto es una ventaja porque de alguna manera dentro de un mismo, de un área cercana, podemos tener estas dos unidades unificadas, dando el espacio y la infraestructura para que nuevos especialistas del área odontológica que se han integrado a nuestra dotación puedan desarrollar sus especialidades con mayor expertisa, con mayor comodidad. 20 profesionales de distintas especialidades pasarán a formar parte del nuevo equipo que dará mayor cobertura a la población. Como Servicio de Salud estamos muy satisfechos que el hospital haya terminado este proyecto. Son proyectos de conservación y rehabilitación de una unidad 2 del hospital Juan Noé, lo cual va a ampliar tanto en cantidad como también en prestaciones, otras prestaciones adicionales. En estos 150 metros cuadrados se han invertido 34 millones de pesos y tal como señaló la Intendenta, son recursos propios del hospital que dentro de un esfuerzo presupuestario pudieron habilitarlo. En el nuevo centro odontológico se habilitaron 4 box de atención con un total de 6 sillones dentales, sala de espera y oficina de recepción. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 17 horas.